El Señor es exquisito con nosotros Muy queridos hermanos y hermanas, día domingo, día del Señor. Día en el cual el Señor es exquisito con nosotros, porque nos da la celebración eucarística y en ella nos da su palabra. Leamos el Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, de los versículos 12 a 15 En la última cena, Jesús dijo a sus discípulos Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden soportar por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los encaminará hacia la verdad plena. Porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oiga y les dará a conocer lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo dará a conocer. Todo lo que mi Padre tiene es mío. Por eso dije, recibirá de lo mío y se lo dará a conocer. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad Es decir, para nosotros, Dios es comunidad. Porque si el Génesis dice que seamos imagen de Dios Pues si queremos ser imagen de Dios, debemos aprender a vivir en comunidad A vivir entonces en unión Por eso la familia es tan grata Porque en la familia se palpa esa unidad entre varias personas Hay tres hechos muy fundamentales dentro de toda la historia de la salvación Recordémoslo, está la creación, está la encarnación y está Pentecostés La creación, obra maravillosa de Dios Pero la creación empezó entonces a deteriorarse A marchitarse Dejó que la plaga entrara Y esa plaga se llama el pecado El pecado expresado en lo que nos narra el Antiguo Testamento En tantas guerras, en tantos odios, hasta en asesinatos Que dañaron esa lucidez de la creación Y por eso entonces viene la segunda etapa maravillosa La encarnación El Padre envía a su Hijo Para que el Hijo esté presente en la historia Y sea el rostro humano de Dios Para que nosotros aprendamos a ser un rostro divino Para que tengamos en Cristo La manera de vivir en esta tierra Sin dañar tanto la belleza que Dios ha creado Pero, a pesar de la encarnación Nosotros seguimos siendo tan débiles Tan deleznables Y por eso viene la tercera etapa Pentecostés Que es la fuerza del Señor Por eso entonces veamos claramente La creación se atribuye al Padre Que es una creación continuada Hoy el Señor sigue creando Las cosas maravillosas de la vida y de la historia La encarnación es Jesucristo Es el Hijo de Dios Presente entre nosotros Y que nos enseña la manera de ser Hombres y mujeres en plenitud Y el Espíritu Santo Que ilumina el caminar de la iglesia Para que así todos sintamos La acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por eso nosotros, los cristianos Creemos en la Santa Trinidad Creemos en la Santa Trinidad En el Padre Creador En el Hijo Redentor En el Espíritu Santo Iluminador Y fuente permanente de vida Por eso siéntete entonces Abrazado Abrazada Por la Santísima Trinidad Soy Isabel de la Santísima Trinidad Decía Oh, mis tres Ellos son mi única salvación Que nosotros entonces sintamos la alegría De celebrar hoy este gran misterio Tan cercano a nosotros Tan pleno de gracias para nuestra vida Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Habiten en ti Porque Jesús dijo Haremos morada en Él En el que crea Que entonces la Santa Trinidad Te bendiga hoy Y en esta nueva semana que comenzamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén